Bueno, pues ahora vamos a platicar con el director de la Academia Metropolitana de Policía en León, la Academia de Policía, la formadora de los nuevos elementos de seguridad pública para la ciudad, Francisco Zaragoza Cervantes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por habernos el espacio a la orden. ¿Cómo está el surgimiento de nuevos policías que tanta falta hacen para la ciudad? Vemos que nos faltan elementos en las corporaciones que luego, por efecto de los nuevos ordenamientos en materia de control y confianza, también hay que sustituir a muchos. ¿Hay una inversión importante en esto? ¿Se está preocupando la ciudad por mantener esto al día? Sí, claro. De hecho, una de las instrucciones muy claras que nos dio el señor alcalde a través del secretario de Seguridad Pública fue el incremento, no de graduar más elementos, sino de aumentar el número de plazas que tenemos o que se tiene actualmente en la ciudad de León. La captación de los aspectos. ¿Cuántos elementos estudian en una generación? Estamos hablando de grupos de 30 elementos aproximadamente por generación. Nosotros acabamos de graduar, ahora el martes pasado se graduaron 62 elementos y bueno, lo que se está tratando es que se hizo un estudio, se hizo un diagnóstico sobre el programa de estudios que contaba la Academia Metropolitana y se llegó a la conclusión que podíamos o que debíamos de tener otro programa de estudios que nos permitiera tener una preparación para que el elemento fuera o egresara más afín a la cuestión operativa que está requiriendo el estudio. ¿Esto significó reducir el tiempo? Significó reducir el tiempo en el número de meses de capacitación, pero intensificar las actividades propias de la capacitación. ¿O sea, no hay detrimento de la formación? No, simplemente son programas de estudios diferentes. Hay abogados que estudian cuatro años y medio, hay otros que estudian en tres años porque unos planes son semestrales y otros son trimestrales y no quiere decir que la preparación de uno sea mejor que la otra. Simplemente son planes, estudios diferentes. ¿Qué requisitos piden al prospecto? Sí, bueno, primero que nada se piden requisitos de forma que tienen que ver con la documentación que se les pide como en cualquier otro trabajo. Pero tienen que tener una forma con un nivel de... A nivel académico los estamos recibiendo con nivel de secundaria y con el compromiso de que se cumpla con el nivel de bachillerato. Les acercamos a ellos, por ejemplo, la prepa abierta y los preparamos para que puedan obtener el grado de bachillerato. La otra es la cartilla. Les pedimos que tengan liberada la cartilla. ¿Por qué? Porque cuando llegamos encontramos que había mucha gente que estaba capacitada con media cartilla o sin cartilla. Entonces al momento yo de egresarlos, al momento que los egresaba a la Academia Metropolitana había un problema porque policía podía tener gente hasta un año, dos años sin que los pudieran armar por el hecho de no tener la cartilla. Entonces eso es un requisito ahorita que les estamos exigiendo que tengan la cartilla. Y evidentemente aprobar el control de confianza. Ningún elemento... ¿De ingreso a la Academia? De ingreso, sí. Porque también llegó a pasar en algunas... ¿Edades? ...administraciones. Edades ahorita de 18 a 35 años. Ese es el rango que estamos manejando. ¿Y qué jóvenes de UNES están presentando? ¿No hay crisis de vocación de policía con las cosas que luego pasan? Sí puede... Lo tenemos que señalar que más que todo es por desconocimiento de... Yo ahorita, y agradezco el espacio para poder decirles a los interesados, que ahorita en menos tiempo, en cuatro meses, una preparación más ardua y sobre todo más orientada a lo que necesitamos. Y sobre todo que hay una mejora muy sustancial en la beca académica. Actualmente, un policía que... Bueno, un cadete que ingresa está ganando ocho mil pesos por mes. O sea, durante esos cuatro meses, ocho mil pesos. Se les paga por estudiar. Se les paga por estudiar. Y anteriormente ingresaban y ganaban cuatro mil. ¿No hacen actividades de tipo práctico? Se hacen práctico, pero en cuanto al estudio. Solamente cuando... Esa es otra de las cosas que me preguntaban mucho. Oiga, es que antes, por ejemplo, los mandaban a los paraderos. Estaba mal que los mandaran, porque los mandaban y no tenían ningún apoyo de alguna autoridad. Cuando el cadete sale a hacer funciones, no los tratamos de no distraerlos de su función académica. Porque ellos están para ir para prepararse. Ocho mil pesos como... Ocho mil pesos mensuales que ganan. Y esta situación de apoyar lo van a hacer, por ejemplo, a los estadios, al estadio, pues. Pero siempre van en apoyo de un policía o de un tránsito. Es decir, coadyuvan en eso, pero solos no los puedo yo mandar a dar un tipo de seguridad. ¿Basta cursar estos, que son cuatro meses? Cuatro meses. ¿Para regresar siendo ya un policía inactivo? ¿Hay quienes reprueban y los regresan? Claro. O sea, hay quienes los tenemos que dar de baja porque no superan o no tienen las pruebas. Sin embargo, he insistido yo mucho que depende mucho del reclutamiento y la selección que hagamos. Una persona que ya entró ahí, difícilmente no es capaz de pasar. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de egresar, pues. Porque ya pasó un proceso de selección que es muy árduo. Las pruebas de control de confianza son muy árduas. Y sobre todo, bueno, el elemento o la persona, pues ya le invirtió tiempo, dinero, esfuerzo para estar ahí, ¿no? Entonces, tratamos mucho de que no desistan en el hecho de ser policías. Por ejemplo, el hecho de que me diste una orientación más operativa hace que descuiden asignaturas como, no sé, cuestiones jurídicas, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de perspectiva de género. No, al contrario, al contrario, y eso podemos hacer un análisis muy claro. Al contrario, ahorita, precisamente lo que buscamos es tener un equilibrio entre precisamente, te puedo hablar de lo que son los modelos de intervención. Hay modelos de intervención que son preventivos y otros que son reactivos. Nosotros estamos tratando de encontrar un modelo de prevención que sea proactivo, un elemento de policía que en el momento en que se requiera hacer el uso de la fuerza, lo haga precisamente respetando esa escala del uso de la fuerza. Y en el momento en que tenga que abordar esquemas más preventivos, pues también sepa hacerlo. Entonces, es muy importante buscar el equilibrio de ese policía. Ahora, nuestro plan de estudios, nuestro nuevo programa de estudios, está avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Inclusive, en algún momento, llegamos a pedir referencias o la opinión pedagógica por parte de la Universidad de Guanajuato, aquí del campus de León. ¿Y la tienen ya favorable? Sí, sí, sí. ¿Quiénes les dan clases a los policías? ¿Qué tipo de profesionistas? Son profesionistas que hemos pedido, o yo busco mucho dentro del perfil, que hayan tenido ya un acercamiento o hayan trabajado en el medio de la seguridad. Para mí eso es muy importante, que el instructor tenga eso. Otra de las cuestiones que también te puedo señalar es que ahorita al instructor se le pagan 150 pesos por hora, lo que antes no era así. Antes se le pagaba menos y se le pagaba conforme, por ejemplo, si el instructor tenía nivel de maestrías, le pagaban más que a uno que no lo tuviera. Cosa que cambiamos. ¿Por qué? Porque tan importante es un instructor, como por ejemplo, de tácticas policiales, como uno que da derecho penal. Pero el de derecho penal, por el hecho de tener una maestría, se le pagaba más. Bueno, en realidad el de tácticas no tenía una maestría, pero sí tenía la expertise y el conocimiento para poder dar esa materia. Entonces, es gente que, en su caso, bueno, profesionistas, y los que no lo son, tienen de alguna manera desarrollada la competencia para poder dar la materia. Tenemos instructores también que son certificados, dentro de las habilidades de la función policial, están certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder dar ese tipo de instrucción. En cuestión de tecnología, también, ahora que es tan útil tener acceso a todas las formas de comunicación, ¿también se les da una formación? Sí, llevan ellos, en materia de computación, que ya no es un lujo, es totalmente una necesidad y es una obligación que el elemento conozca. Ahora hasta los teléfonos son computadores. Sí, claro, claro. Y es lo que manejamos, o sea, en ese sentido también se maneja mucho todas estas cuestiones precisamente para que el elemento sepa usar la tecnología y, evidentemente, las consecuencias que tiene no hacer buen uso de algunas herramientas que les puedan proporcionar. Los elementos cuando egresan de la academia van directamente a policía de tarea. Si alguien quisiera, por ejemplo, ingresar a un área de inteligencia, tendría que ser otra clase de estudios. Ya, sí, porque lo que nosotros damos ahorita en la academia es una formación inicial. Es el primer escalón para poder ser policías. Evidentemente, nosotros podemos dar cierta referencia al director de policía, al capitán Arcade, decirle, oye, yo veo que esta gente trae este perfil y todo, pero él es ya quien decide, y posteriormente al elemento se le da una capacitación especializada. Acabamos de tener el congreso táctico K9 de caninos, donde eso es una capacitación especializada que se le dio a la unidad canina aquí de León. Evidentemente, vinieron otras unidades caninas de otros municipios, de otros estados. Vino un instructor de República Dominicana y certificaron los procesos de policía canina. Esa es una capacitación ya especializada, pero eso ya no lo determinamos nosotros como academia, lo determina directamente policía. Y después nos piden ya que hagamos capacitaciones especializadas para los grupos que ellos tienen. Cuando ya se capacitan en técnicas policiales, por ejemplo, tienen cuidado de los derechos humanos, de los propios elementos, recuerdo que hubo una polémica hace algunos años sobre este tema. Pues más que polémica, es un tema que nos preocupa y nos ocupa por el hecho de las circunstancias que se llegan a presentar ya en el operativo. A mí me han preguntado que si yo puedo garantizar que los elementos con un nuevo programa de estudio ya no van a violentar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Yo le digo que desgraciadamente yo no puedo garantizar eso, porque estamos trabajando con personas. Es conducto humano y la conducta humana desgraciadamente puede tener ciertas reacciones que a veces son incomprensibles. Y a veces la persona mejor preparada y todo, y que desarrolle una cierta conducta durante su preparación, puede llegar a cometer algún error. Esto, sin embargo, nosotros lo tomamos como un aprendizaje para hacer hincapié durante el estudio en la academia sobre esos puntos. Y sí que al elemento le quede muy claro que él es el primer garante de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Recalcamos mucho esa parte. También obedece mucho a esta cuestión que es el control de la ira, el control de la situación. Cada policía se enfrenta a una eventualidad y una circunstancia totalmente diferente. O sea, hablamos mucho de los manuales, de los protocolos, y se tienen y se trabajan, pero desgraciadamente hay situaciones en las cuales se pueden salir de cualquier protocolo, de cualquier situación que el policía haya vivido. Entonces, tratamos de fortalecer mucho la cuestión de recalcarle al elemento que es, antes de ser un policía, es un servidor público. Y yo le preguntaba, ¿cuándo los capacitan a ellos en tácticas policiales, en resistencia, en estas cosas, también es con respeto a su propia dignidad? Claro. Sí, existe dentro de la preparación de un elemento, algo fundamental, que se llama los tres círculos de seguridad. En el primer círculo es enseñarle que en el primer círculo está él, porque ningún policía te puede dar seguridad si no se siente él seguro. Entonces, siempre es decirle, tú eres el más importante en el círculo de la seguridad. En el segundo círculo está la persona que puede ser víctima y los que se encuentran ahí, los testigos o las personas, que aunque no estén involucradas en el hecho, pueden llegar a estar involucradas. Y en el último círculo está el agresor, porque al agresor también le tienes que proteger sus derechos, aun cuando sea una persona que está delinquiendo, porque no deja de tener ese grado de respeto de los derechos humanos. Entonces, sí trabajamos mucho en esos círculos. O sea, por eso se pueden dar casos como el último de esta compañera que la estaban agrediendo y que usó su arma y usó la escala del uso de la fuerza y responde con un disparo a la pierna del sujeto. Entonces, si hay un riesgo eminente de una agresión, bueno, entonces el elemento se tiene que preparar. Tenemos conductas o actitudes o escenarios positivos, también los tenemos negativos, y no se trata de negar lo que está pasando, sino simplemente de reconocerlo y ponernos a trabajar en eso. Entonces, ¿va a egresar la primera generación 60 elementos? Ya egresaron, egresaron el martes. No son los 60 completamente de nuevo programa, egresaron la mitad todavía de carrera técnica y la otra mitad ya con este nuevo programa de estudios. ¿La generación ya de esta etapa que dirige su Francisco? Sí, sí, sí. ¿Esta de cuándo egresará? Ya, ya egresó, fue la que egresó el martes, y en octubre estábamos egresando otra de 30 elementos. Sí, así es. El reclutamiento ahorita es permanente, estamos recibiendo las solicitudes, y bueno, pues invitamos a todos los interesados a que nos puedan acompañar. ¿A dónde se pueden dirigir? Estamos, tenemos un módulo que está precisamente al lado de Presidencia, ahí donde está la bajada para el asesoramiento de la Plaza de Fundadores, ahí está un módulo en el que pueden llevar sus papeles. ¿Es entre, dijiste, hasta 35 años? 18 a 35 años, cartella liberada y secundaria terminal. Sí, mujeres, evidentemente, cuando no tienen la obligación de... ¿Qué proporción hay de mujeres y hombres? Tenemos un buen número de un grupo de 30 personas, estamos teniendo 10 compañeras femeninas, y bueno, son bien recibidas y con mucho agrado. ¿Es la misma formación para hombres? La misma formación, sí, no hay ninguna excepción ni distinto. Bueno, pues muchas gracias por compartir. Estamos a la orden, gracias por darnos el espacio. Es una labor central para mejorar a la Policía de León, capacitar mejor los elementos que ingresan a ella, y sobre todo con una óptica ya más integral. Es Francisco Zaragoza, Cervantes, director de la Academia Metropolitana de Policía de León. Yo continúo.